Bienvenidos a la graduación de secundaria Grupo Tercero G. Este es un día muy especial porque culminas una exitosa etapa de tu vida, durante la cual viste lo mejor de ti y viviste experiencias que hoy hacen de ti una persona más preparada para enfrentar la vida y para servir a los demás. Tu esfuerzo y dedicación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Justo en mi momento de brillar y tratas de buscar algunas respuestas y al no encontrarla te frustras. Deja de darle tantas vueltas al asunto. Libérate. Piensa en que al fin terminaste aquello por lo cual empezaste y que implicó tanto sacrificio, tiempo, esfuerzo y estudio. ¡Gracias! 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 Bardo Julián, eres Polín Alas Gacielas. La dedicación, el camino de la vida y ese siempre ha sido mi gran propósito con ustedes. Muchas gracias y agradecerles a los padres de familia que sin su ayuda, sin su apoyo, pues no hubiese sido posible llevar a cabo esta obra que hemos realizado en este curso escolar. Muchas gracias, les deseo de todo corazón y siempre estaré presente para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!